Somos Costel Group, especialistas en aire acondicionado, sin taller de chapa y pintura. 2000 metros cuadrados, a tu servicio, con tecnología de última generación. Capitán Florencio 4205-2305-7777. Costelgroup.com.org Quique, un gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo te va? Pillo, un abrazo para el chiquito y para todos los compañeros. Les agradezco porque en este caso me sentí en la necesidad, como comunicador que me sigo sintiendo, valga la redundancia, de decirles a ustedes, a las que le dijeran ustedes, o les puedo decir yo, lo que sé de primera mano. Ayer hubo una reunión en OFI, en donde concurrieron todas las ligas, en donde la mesa directiva de OFI, no recuerdo el nombre del presidente, les hizo conocer a las diferentes ligas del fútbol del interior, que son muchísimas. El presidente es Chappi. ¿Cómo? Chappi es el presidente. Bueno, el presidente, señor Chappi, les hizo conocer que hasta el viernes tienen la posibilidad de presentar la lista de los jugadores que van a defender los colores de cada una de las federaciones del interior, de la Liga del Interior, con la firma de los jugadores autorizando a las ligas a que sean cedidos sus derechos individuales de jugador, el derecho de imagen, a la empresa Téxil. Es decir, esto es un atropello, porque primero, yo no me imagino a ningún dirigente enfrentar a los jugadores y decirles, ustedes tienen que firmar, porque si no firman, no juegan. Y esa va a ser un poco la lectura de esta noche que se van a dar en las 30, 40, no sé cuántas ligas del interior. Aquí en Piriápolis, a las 8 de la noche. En el Club Piriápolis se van a juntar los jugadores, lo van a juntar a los jugadores, y no sé quién va a tener la cara para decirles, si no firman, no juegan. Los jugadores del interior, que yo reconozco no son profesionales, aunque muchos cobran, tienen también la posibilidad de llegar al fútbol de la capital. Y yo creo que la Mutual debería asesorar, más allá de que sean amateur, que lo que van a hacer hoy es ceder sus derechos, que son hasta que finalice el año, y que si alguno de ellos viene a la capital y aquí hay un acuerdo de derechos de imagen, ellos lo van a perder. Pero además, Piriápolis, los jugadores del interior pelean por los viáticos. Aquí en Piriápolis los jugadores quieren viáticos para ir a practicar, quieren viáticos por jugar, quieren parte de la recaudación por jugar, como en todas partes del interior. Y ceden lo más importante que tienen, su derecho de imagen. Yo no sé si van a firmar todos, pero hoy a lo largo y ancho del país se va a firmar. Te digo más, después de la reunión, los dirigentes fueron los invitados a una cena en el Radisson. Sí, en el Victoria Plaza, en la noche de ayer. Sí, en la noche de ayer, en donde otra vez se le remarcó a cada uno cuál era la postura de la empresa. Que yo, lo que pienso en la empresa, en la empresa. Las empresas son frías y Penfield tiene poder, plata y paciencia. Lo que está mal es que hoy un dirigente se pueda enfrentar a los jugadores y les diga, muchachos, el derecho de ustedes, que es individual, lo tienen que ceder. Y si algún jugador dice, yo no voy a ceder mi derecho de imagen, entonces vos no jugás. Aunque sea el mejor jugador de la liga. Claro. Eso es lo que dijo... Yo no puedo tolerar que pase. Claro, Kike, esto es, de alguna manera, lo que expresan las últimas horas... Esto está confirmado, Pillo. Pillo, te lo quiero decir, hoy a lo largo y ancho del país, el viernes, hoy y mañana, hoy es miércoles, ¿no? Jueves. El viernes tienen que estar en OFI la firma de los jugadores que ceden su exclusivo derecho de imagen. Sí, sí, déjame decirte esto. Yo tengo entendido que Lugano, que incluso charló con Oscar Cross directamente en Luque, Paraguay, que se encuentra por estas horas en nuestro país, tengo entendido que hizo referencia a esto. Dice, no se puede tratar a los jugadores del interior como si fueran ganado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, o firmás acá o no jugás. Y yo comparto con vos, y sé que tenés la información, por eso quería charlar contigo, ¿quién tiene la cara de piedra como dirigente del fútbol de cada una de las distintas ligas a lo largo y ancho del país para decirle a los jugadores, muchachos, si ustedes no firman acá no juegan? ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés cómo se la van a...? Yo te digo porque justamente he estado indagando el tema, ¿cómo la van a pintar? A ver. Esta es la gran oportunidad de que los televisen, de que los vean miles de personas a lo largo y ancho del país, de que les pueda salir una transferencia, por ahí la van a pintar. Claro. Pero ayer, ayer, pasaron un partido de La Valleja y la Selección Juvenil. Y la Juventil. Y cuando terminó el partido, un jugador de, creo que Pérez de apellido, de La Valleja, el periodista de La Valleja, le dijo, estás contento que te televisen, viste qué bueno que la televisación, viste, vendiéndole la imagen de la empresa, ¿no? El periodista totalmente, a mí sinceramente no me gustó lo que hizo el periodista, y lo digo, es un muchacho de La Valleja, en fin, esforzado, que querrá llegar a la marquesina del profesionalismo, de trabajar en alguna radio importante o en algún diario o alguna página electrónica. Y el jugador dijo, sí, está bueno porque mi mamá me está viendo en Tacuarembó. Claro. De ahí hay todo un trabajo que se está haciendo. Claro. Yo digo que Lugano, que salió también en el telégrafo diciendo que va a ir a Paysandú el 29 a jugar un partido y va a hablarle a los jugadores de Paysandú. Llega tarde Lugano. Uh-huh. Porque es hoy y mañana. Uh-huh. Eh, hoy y mañana. Hoy en Maldonado, en el campus, acá, en Tacuarembó, en todos lados le van a decir a los jugadores. Alguien va a tener la cara de piedra de mirarlos, y no creo que los ojos lo van a poder mirar, y decirme, muchachos, hay que firmar. Seguramente habrá jugadores preparados, integralmente abiertos a pensar si esto es bueno o malo, y que puedan enfrentar esta situación. Pero es muy fácil, porque vos no jugás pillo y yo pongo al chiquito, y si no jugás al chiquito me pongo yo. Claro. ¿Entendés? Entendés. Y no es así, porque las selecciones del interior se eligen a los mejores, y puede ser que los mejores, algunos mejores, no jueguen este campeonato. ¿Por qué? Porque tienen dignidad de no aceptar, como bien dijo Lugano, ser manada. Claro. Me dice un amigo que nos está escuchando, que está informado del tema, me dice que con esta situación que vos planteás, que es real, que es así, por lo menos San José está de punta y parte de Canelones Sur, con todo el tema este del derecho de imagen, y de la firma del acuerdo de OFI con TENFI. Pero es decir, los muchachos del interior, el derecho de imagen es individual, y acá se presenta como colectivo. Quiero separarlos tanto. Lo que hace la empresa, bueno, tiene un producto, lo paga, lo quiere tener, y quiere tener la tranquilidad que nadie le haga un juicio. Hasta ahí, ¿te podrá gustar o no te podrá gustar? Ahora, los dirigentes de OFI, que pelearon por estar en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que van a tener nueve votos, esta imagen que le dan al fútbol profesional, ¿sabes una cosa, Quique? Por algo San José está de punta, porque yo tengo entendido que Vares tiene que ver todavía con el fútbol de la Liga de San José. Y Vares fue el anterior presidente de OFI, que tenía una postura muy marcada con relación a este tema, y hoy asume un nuevo presidente con una postura totalmente distinta. Yo entiendo al jugador del interior que de pronto está en la disyuntiva, y yo ya estoy acá, tengo 35 años, voy a jugar, hay muchos veteranos. Ahora, que lleven de la ñata a gurises, que de pronto el año que viene se tienen que mezclar en un plantel profesional, y le digan, ¿vos firmaste? ¿vos cediste los derechos de imagen? Los jugadores de la C pasaron por la misma situación. Pasaron por la que ahí Bellavista no firmó porque estaba Adrián Berbia. Entonces, de pronto en San José, que es un medio profesional fuerte, y que hay varios jugadores que actuaron en la capital, tienen otra cabeza. También en Paisandú. Pero sé que ha viajado gente directamente vinculada con la empresa al norte del país, para convencerle que firme. Entonces, acá, yo por lo que peleo, no es porque no se televisen los partidos, no porque no los televisen. En fin, yo peleo por la dignidad. Y yo a quien critico es a los dirigentes que anoche, en OFI, le dijeron a los delegados de las ligas, ustedes son responsables de hacer firmar a los jugadores. Y los dirigentes, hoy, se van a sentar frente a los planteles, y le van a decir, muchachos, tienen que firmar porque si no, no juegan, que eso es lo peor de todo, el deporte, pillo. No juegan, te sacan del equipo porque tu derecho individual no lo firmás. Claro, claro, claro. Es impresionante. Esto de OFI es impresentable. Escuchá, Quique, hago esta reflexión. Yo puedo estar de acuerdo o no con lo que hace la empresa, de hecho, mis opiniones habitualmente son muchas veces partidarias de lo que la empresa hace, pero de todas maneras, la empresa lo que hace es su negocio, como bien decías vos, y la empresa tiene un objetivo. Obviamente comercial y de alguna manera, bien, mal regular, está transmitiendo partidos que antes no se televisaban para todo el Uruguay. En eso estamos de acuerdo. Ahora, la crítica acá que haces vos y que yo reafirmo plenamente y comparto plenamente es hacia esos dirigentes a los que se les dice por parte de OFI, a cada uno de los de la liga, miren que ustedes tienen que convencer a los jugadores porque si no los convencen de que firmen el papelito del derecho de imagen de carácter individual la firma de cada uno, esos jugadores no van a poder jugar o no van a jugar o no van a estar. Eso es tratar a los jugadores por parte de los dirigentes, como dice Lugano, como ganado. Y eso es donde vos te afirmás y eso es lo que yo entiendo está mal y que debe cambiar y que debe modificarse. Nadie dice que no se tenga que televisar los partidos o que Tenfield no lo tenga que hacer, pero hay un derecho de imagen que el jugador de la organización del fútbol del interior tiene, que tiene que tener la conciencia que lo tiene y que tiene el derecho de negociarlo como le dé la gana, de la mejor manera y no con una imposición. La negociación tendría que ser entre Tenfield y los jugadores, no entre los dirigentes y los jugadores. Soy claro, ¿no? Sí, sí. La imagen, ¿quién lanza la imagen de los jugadores a todo el país? Tenfield. Y la imagen ¿de quién es? De cada uno de los jugadores. Exactamente. Los dirigentes a quienes entre comillas arreglaron con un pago que no sé de cuánto es por televisar los partidos y no televisan todos los partidos, que es otra cosa. Hay jugadores que van a ceder los derechos de imagen y jamás no van a televisar. ¿Cuándo van a televisar a la Liga de Valle de Ordoñez? ¿Cuándo van a televisar a Vergara? ¿Cuándo van a televisar a Tranqueras? Acordate, pillo, anotá esos lugares. Sí, sí, para que me anoto. Vergara, Tranqueras, ¿cuál fue el primero que me dijiste? Valle de Ordoñez. Valle de Ordoñez, ¿pero cuándo lo van a televisar? Van a televisar a Paisandú, Estadios Grandes, Altos, pero está bien porque es el producto. Además, yo pregunto, los dirigentes del interior no pensaron por qué ahora Tenfield va a televisar y antes no iba a televisar igual que la C. Es un tema de esta lucha que tiene Tenfield con los clubes de la Asociación Royale de Fútbol. A mí, lo que más me duele es que Ofi con Bares y con otros dirigentes tuvo la bandera de llegar a la asociación, de tener un lugar en el Ejecutivo. Bueno, ya no cuenten con nueve votos de Ofi, muchachos. Sí, sí, en el nuevo Congreso, en el nuevo Congreso, Ofi tiene nueve votos que seguramente a la hora de tomar decisiones van a estar direccionados de una manera muy diferente a la A, si Bares hubiera seguido siendo del presidente. Pero es que ya lo saben que hoy, después de esta decisión, porque yo no recuerdo, no recuerdo, Pillo, me pueden corregir que los dirigentes de una asociación, en este caso Ofi, obliguen a sus jugadores a ceder el derecho que le pertenece a los jugadores, porque si no, no juegan. Es como que ahora que los jugadores acá están en conflicto por el derecho, la Asociación Uruguaya de Fútbol diga, Peñarol, Nacional, Liverpool, los jugadores que no firmen el derecho no juegan el domingo. Imagínate esto, Quique, es como que Barrera agarra el plantel de Peñarol y le diga, bueno muchachos, si ustedes no firman acá, ustedes no van a jugar en el equipo. No, no juegan. No juegan. El presidente nuevo nacional de Cournet le diga al nuevo plantel nacional, muchachos, me tienen que firmar acá de manera individual la sesión del derecho de imagen porque si no, no juegan. Es lo mismo. Es como que Palma los agarra a los jugadores de Liverpool, como que el presidente Defensor Sport agarra a los Defensor. Esto es lo que va a acontecer en las próximas horas con los dirigentes de liga que van a agarrar a sus respectivos jugadores para decirle, muchachos, si ustedes no firman acá, no juegan. Esta noche, Tillo, en muchos lugares del país y algunos mañana, porque además hubo dirigentes que le pidieron prórroga. Dijeron, che, pero le dijeron al presidente, pero esto no podemos de acá el viernes convencer a todos. Vamos a poner, y creo que que no le voy a poner porque no todos tienen 100 jugadores para poner. Porque se va al 30 y vienen otros 30 y le dijeron el viernes tienen que estar en las listas. Bien. Esa solicitud, esa solicitud, Kike. No es fruta, de mal olor para criticar indirectamente a alguien. Esto es la verdad y yo creo que la dirección de deportes que tiene un gran presidente como Cláser y mi querido amigo el doctor Echandi, deben saber que a los deportistas de este país quieren hacerle ceder sus derechos individuales porque si no, no pueden hacer deporte. Además, hay una realidad, Kike, que te lo marca la nueva disposición de FIFA y el nuevo congreso que se forma. Había que darle cabida al amateurismo y estamos todos de acuerdo. El fútbol amateur tenía que tener su presencia en las decisiones políticas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Desde este micrófono, desde tu postura cuando la has expresado, hemos siempre manifestado esa postura partidaria de que el amateurismo participe y Kikeofi, que tiene cientos y cientos de clubes y en definitiva es la mayoría de los jugadores que terminan de esa manera amateur pero participando del fútbol uruguayo tuvieron su voz y voto. Bueno, sepamos que en una estructura tan grande, tan importante, de cientos y cientos de clubes está pasando esto que Kike está denunciando. Sí, y quiero, para terminar, Pillo, no quiero afectar a algún jugador que esté escuchando porque lo entiendo, está contra la pared, lo pusieron contra la pared, lo van a poner, es que lo peor que le puede pasar a una persona, es lo peor, cuando vos no tenés mucho espacio, porque es distinto cuando vos sos profesional, tenés un contrato, estos muchachos laburan, terminan de laburar, van a practicar de noche, durante todo el año porque juegan en equipos de las ligas, yo acá los veo lloviendo, practican con una lamparita que apenas le da lugar para ver dónde está la pelota y el domingo se visten de jugador de fútbol y el lunes están trabajando en un supermercado cargando nafta y son laburantes. A ese deportista hoy lo ponen contra la pared en todo el país. Yo quiero ver qué dirigente tiene la cara para enfrentarlos y decirles muchachos, si no firman no juegan, que es lo peor que puede pasar. Le podrían decir no jugué porque son malos, le podrían decir no jugué porque armás lío en el plantel, pero no jugué porque no cedés tu derecho en la imagen, es terrible. Es terrible, pisando el siglo XXI como estamos, es terrible. Quique, te mando un abrazo grande, déjame darte un mensaje, hay un montón de mensajes, vos sabés que llegan muchos mensajes cuando vos hablás, decís cosas, tienen criterio, tienen contundencia, tienen recuerdo de tu trayectoria y lo avalan los mensajes, pero déjame sintetizarlo en uno que nos manda Pepe Vidal desde Nueva York. Dice, buen día muchachos, dice, qué desperdicio tenerlo aquí que fuera del ruedo, gran tipo, dice, contale que yo alquilaba la misma casa que él después terminó comprando. O sea que la casa donde vos vivís en Priápolis, el amigo que nos escucha, Pepe Vidal de Nueva York, la alquilaba a los dueños anteriores. Bueno Pepe, escúchame, te mando un abrazo mirando el Cerro del Toro, vos sabés bien que por mi ventana entra el Cerro del Toro. Ahí al lado, enfrente al Cerro del Toro esta noche, los dirigentes de Liga Zona Oeste van a tener que mirar a los ojos a los jugadores de Priápolis para decirle, de Priápolis, de Pandiazúcar, de Gregorio Aznares para decirle, muchachos, si no ceden su derecho de imagen, no juegan. Terrible. Me pone acá un amigo, ¿y la Liga Cebollatí, Departamento de Rocha, y la Liga La Charqueada, Departamento 33? ¿Cuándo la van a televisar? Quique, abrazo grande, gracias por estar. Que pase bien, no, no, gracias a ustedes y nos estamos viendo y gracias por el espacio que me dieron.